Hola, esto es el cuaderno de Pitágoras. Hoy cerramos semana 1 de este estado de alarma, segundo round, y vamos a ver cómo estamos, que ya sabemos que estamos mal, confinamiento perimetral, muy duro, y vienen tiempos duros, esto lo hemos escuchado, y vamos a ver en qué momento estamos, cómo ha evolucionado la curva, sobre todo de la incidencia acumulada, y algunas declaraciones, hoy que es noche de Halloween, le he llamado a esto, Madrid juega al truco o trato. Sí, hay cositas que hablar aquí. Vamos a escuchar declaraciones de la maestra del humor, Isabel Díaz Ayuso. Por eso quiero agradecer al presidente que haya accedido a nuestra petición desde la lealtad institucional, porque fue así como le pedimos modificar esta orden, ya que nosotros sabemos que la política sanitaria que estamos emprendiendo en la Comunidad de Madrid está funcionando, y no entendíamos por qué tenían que ser siete días seguidos, por qué no tres, por qué no uno, dependiendo... Es una pregunta interesante, eso de por qué siete, por qué catorce, y no tres, por qué no dos, por qué no uno, por qué no cero coma cinco, por qué no confinamos en los días primos solamente, por qué no solamente en los números bonitos, los números perfectos, el seis, el veintiocho, por qué no hacemos esto. Bueno, básicamente porque medimos, tenemos una forma de medir, me voy a poner en pantalla grande que esto es bastante importante, tenemos una forma de medir quincenal. La incidencia acumulada se mide cada quince días. Tenemos que el virus tiene un periodo de incubación entre diez y catorce días. Tenemos un tiempo de exposición asintomática de una semana aproximadamente. Tenemos un tiempo de gravedad de otra semana aproximadamente. Entonces, esto tiene que servir para decir cuánto confinamos según cada medida, puede ser perimetral o puede ser posteriormente domiciliario, que todos nos tememos lo peor y vamos a ver cómo estamos creciendo para ese tipo de cosas. Pero, hasta ahí todo bien, dices, ¿por qué catorce días? Pues por ese motivo, porque medimos de esa manera. Y no sabemos si una medida es eficaz o cuánto ha afectado a la curva si no aplicamos siete días, que es la mínima medida, o catorce días. Si no, no sirve para nada hacer ninguna medida, por lo menos no podemos comprobar si ha sido eficaz. Vamos ahora a algo que ha dicho que Madrid está mejor. Bueno, vamos a ver cómo están todas las curvas de España. Voy a poner aquí esto. Esto que bonito. He pegado las curvas de incidencia acumuladas, es decir, el porcentaje de casos que hay según la población en cada comunidad autónoma. Se ve bastante mal, pero vamos a intentar hacer ahí un poco de recorrido. España está subiendo, ¿vale? En general, vemos ahí ese pico máximo que dijimos hace unas semanas. Empezamos a bajar o era una bajada muy leve, esa meseta inestable que se conoce. Y ahora empezamos con esa segunda o tercera ola, según nomenclaturas. Yo le llamo tercera ola a esto y estamos subiendo. Efectivamente estamos subiendo, pero no de forma muy acelerada. ¿Cómo están las comunidades autónomas? Pues mira, Canarias está bajando. Aquí he puesto en verde el mapa de este famoso de semáforos. En verde he puesto a las comunidades por debajo de 250. Hay algunas aquí al límite de 250 como la comunidad valenciana. Entonces, ¿menor de 250 de incidencia acumulada? Es decir, ¿menos del 0,25% de la población infectada en ese momento? Pues solamente está Canarias y al límite está Comunidad Valenciana y Baleares. El resto están todas por encima. Incluso hay muchas por encima de 500, incluso en negro aquí ya, porque en marrón ya es un marrón. Pero en negro es que está la cosa muy oscura. En Aragón, que veis aquí la curva de Aragón, que ha subido muy rápido. Y Navarra, que no termina nunca de estabilizarse. Estaba ya alta antes y ha pegado otro a subida. Vamos a ver rápidamente también las comunidades autónomas. Pues mira, Canarias sí que estaba bajando, pero Galicia sube, Asturias sube, Cantabria bajaba rápido y de repente sube rápido. País Vasco está subiendo, Navarra está subiendo, Aragón está subiendo, Cataluña está subiendo. Valeria también ha hecho ahí un vaivén, no sube demasiado. Comunidad Valenciana está subiendo, pero tenía cifras bajas. La región de Murcia estaba alta y cuando estaba bajando otra vez sube. Aquí tenemos Andalucía, que empieza a subir también. Aquí Ceuta y Melilla suben las dos bastante rápido. Vemos Extremadura, que tiene ahí un vaivén también de subida rápida. Castilla-La Mancha sube, baja y está subiendo otra vez. Bueno, todas, todas básicamente tienen la misma función. Y, uy, Madrid. Madrid sí está bajando. Qué curioso. Pues va a ser que Ayuso tiene razón. Va a ser que sí que están funcionando las estrategias que sigue la Comunidad de Madrid. Mira. Es verdad que la Comunidad de Madrid está bajando. Y esta tercera ola no le está afectando. Espera un momento. Vamos a ver... Vamos a ver la tasa de pruebas que se están haciendo. Las PCRs y los antígenos. ¿A cuánta gente se está aplicando un test de detección de coronavirus? Aquí tenemos, en total, PCRs y antígenos. La que menos están haciendo pruebas es en Ceuta. Después Canarias, Comunidad Valenciana, tiene sentido a menos contagios. También menos pruebas. En menos alarma. Castilla-La Mancha debería hacer más pruebas. Aquí está muy baja. Melilla-Baleares. También está baja. Normal. Andalucía-Galicia-Cantabria-Murcia. Está ahí en medio. Debería hacer unas cuantas más. Extremadura. España está aquí más o menos en medio. Castilla-León-Aragón. Madrid. Ah, mira. Es de las que más hace pruebas, ¿no? Más del 2% menos del 3% de la población. Está ahí en 2,8%. Asturias-Cataluña-Pais Vasco-La Rioja y Navarra. Es decir, las que más Aragón debería hacer más pruebas porque está aquí en un lugar que no le corresponde. Debería hacer más pruebas. Pero Navarra hace más del 4% de su población. Se ha sometido a pruebas de detección de coronavirus. Y La Rioja también. Bueno, pues tiene sentido porque son las más afectadas. ¿Vale? Pero me hago otra pregunta. ¿Cuántas de esas pruebas son de PCRs y cuántas de antígenos? Porque la PCR se detecta a asintomáticos y gente con síntomas. Desde los primeros días de contagio ya se puede identificar. Pero el test de antígenos, aunque tiene una sensibilidad y una especificidad, otro día hablamos de esto, alta, el test de antígenos solamente tiene esa especificidad y sensibilidad altas cuando están en síntomas. Es decir, cuando es una prueba clínica. Es una prueba de diagnóstico clínico. Solamente detecta sintomáticos. Si tienes síntomas de COVID. Es decir, si tú te contagias y no tienes síntomas y te haces el test de antígenos, no vas a dar positivo. Si tú te contagias y te hacen el test de antígenos en los primeros días, aunque después tengas síntomas, no te detecta el test de antígenos. Entonces, el test de antígenos es útil a nivel clínico, pero no a nivel poblacional. Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos Asturias, patria querida, el 100% de PCRs y casi todos están haciendo muchísimas PCRs. Aquí la Rioja está en 60-40. Uy, Madrid. Uy, Madrid que tiene 34% de PCRs, 66% de antígenos. De hecho, si vemos cómo está la curva de hospitalizados, vamos a ver que Madrid está subiendo en hospitalizados. Igual que en el resto de España. Igual que en todas las comunidades autónomas. Por tanto, el virus no se ha controlado. Madrid, si esto es truco o trato, desde luego esto es un truco. Y esto es una cosa seria, la gente se está sacrificando mucho. Estamos teniendo mucha responsabilidad, mucha paciencia. Así que poned los números sobre la mesa, ponedos de acuerdo y no juguéis a esto, aunque sea Halloween, pues no es muy gracioso. El lunes seguimos con más o menos por menos. Pero no me gusta terminar así de mal rollo encima que estamos de puente. Así que os voy a presentar a un descubrimiento que es el consejero de salud de la Cielo de La Mancha. Se llama Jesús Fernández Sanz. Y aparte que parece que tiene una gafa de broma, es que me ha recordado muchísimo a Justino, el de la Lotería de Navidad. Ahora sí. Gracias. Gracias.